Y atentos amigos, porque el COE cantonal de Guaquilla se declaró el estado de emergencia ante la ola de crímenes que se ha registrado en estos días y que mantiene en zozobra a la ciudadanía en esa localidad fronteriza. Pese a esto, la tarde de este miércoles se cometió otro asesinato bajo la modalidad de sicariato. 11 asesinatos bajo la modalidad de sicariato se han registrado desde la noche del viernes 28 de julio al miércoles 3 de agosto del presente año en el Cantón Guaquillas. Ante estos actos violentos, el COE cantonal decretó la emergencia. Se declara en estado de emergencia a todo el territorio del Cantón Guaquillas para enfrentar las contingencias derivadas del incremento de muertes violentas y de los niveles de inseguridad que se han presentado en los diversos sectores de esta jurisdicción. Inmediatamente el gobierno nacional a través de la gobernadora de El Oro dispuso la movilización de uniformados a la zona fronteriza con la finalidad de combatir la delincuencia y darle seguridad a los ciudadanos. Se ha duplicado el contingente militar, se ha duplicado el contingente policial en Guaquillas con la finalidad de justamente reducir los índices delincuenciales. Pero existe un problema y es la falta de recursos logísticos que tienen los uniformados para combatir a los delincuentes. Ellos expusieron las necesidades de la institución ante el alcalde de la ciudad. Nosotros como policía lo que pedimos es que se nos ayude con el tema del mantenimiento de los vehículos que ya tenemos una mecánica la cual obedece por parte de la subzona y de hecho vamos a tener ya más movilidad en el tema de vehículos. La declaratoria de emergencia al parecer no intimida a los sicarios quienes continúan con los asesinatos. La tarde de este miércoles se cometió otro crimen. La víctima recibió siete tiros y le fue dejado un pampleto en su cuerpo con una amenaza. Informó Richard Ceballos.